de las redes sociales y el acoso por parte de adultos fueron los principales hallazgos detectados en escuelas. El estudio se efectuó en más de 200 estudiantes de distintos centros escolares. Investigadores determinan que existe presión de los padres y no orientación en el uso de las aplicaciones tecnológicas. A la hora de preguntarles cómo les había servido, notamos que el 44% nos decía que aprendieron a identificar los riesgos que se exponen con el uso no controlado de la tecnología. Esto viene a responder a aquella pregunta que les hicimos en el 2016 y que nos impactó en el que nos decían que los que los ayudaban a orientarse a usar la tecnología eran sus amigos, que sus cuidadores, maestros y familiares eran los que los detenían. Pero ahora, después de la campaña, pues vemos que aprendieron a identificar todos estos riesgos, algo bastante importante. El otro, la otra respuesta que nos llegó bastante alto fue el 40% nos decía que aprendieron el uso adecuado de la tecnología. Otros resultados muestran que un 37% de 168 familias consultadas resaltó que es necesario mejorar la comunicación con los hijos. Un 15% que el uso de la tecnología podría mejorar el rendimiento escolar. Por aparte, se recomienda elevar la vigilancia de los menores de edad en el comienzo del periodo de vacaciones.